Más allá del silencio, la metodilidad Quienan los dolentos, matando la paz Si la hora se acertan, que van a ir a tregar Tenerás un perdida, estando en la verdad ¡Fuego! ¡La era de vos! ¡La era de vos! ¡Hay tiempo de ir más con el vos! ¡Hay tiempo de ir más con el vos! ¡Ya está comenzando! ¡Los sonidos por infierno! Y los muchachos de Bound se preparan, ¿eh? Ariel Nani, toda su banda, le mando un abrazo grande a toda la gente de Miami que nos está sintonizando a través del www.sonenvivo.com.ar y si no desde el Facebook oficial de la era del rock Señores, largamos con todo, ¿no? Tenemos recién 15, 20, 25 personas Bueno, nada Señores, volvemos, ¿eh? ¡Fuego a esa música! Dice mi mujer ¡Mirá que divina! Belly Bell Bueno Este programa se lo voy a dedicar especialmente a mi chica, a Belly Bell y a todos los fanáticos del señor K. Elías ¿Eh? Pero yo, especialmente porque es mi programa, entonces se lo voy a dedicar a mi mujer Señores, tengo el gusto, el placer y el pecho que se me hincha de presentar el especial del señor Carlos Alfredo Elías más conocido como K.E Así Y participar activamente del inicio del espectáculo Ya que vamos a estar en presencia del último exponente de una raza extinta El Rock Lover Si está permitido Es más Le sugerimos gritar fuerte adjetivos tales como Grosso Grosso Capo Fenómeno Papito Máquina Crack Ídolo Monstro Y similares que quedan muy bien y motivan al cantor Muchas gracias Señoras y señores Que suene fuerte el aplauso para recibir a la cajita feliz del rock y su banda Ya suena K.E Rock Lover Uno tiene ligado a momentos especiales de sus vidas Un perfume Una escenografía Y siempre, pero siempre Una melodía Por eso a mi me gusta decir que hay canciones que nos unen Y esta tarde en el ópera Las expertas día Vamos a revivir muchas de ellas Bienvenidos Esto es Rock Lover Nos gustaría tener un aplauso hermoso Y así arrancamos señores Suena K.E Rock Lover Desde el Vorterick Y esto es Rock Lover 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 Las luces nos encienden, la banda mueve en mí Me viene el guardante y caigo el léntico al decir Que somos sentimientos de Dios En el F, tu y en el Ray y yo En cinco las canciones parecen solo un hit Imágenes con frases que en tu historia yo escribí Corazonados por tu hombre todo, buscando una sensación Sonando exacto con el tiempo, es más intenso Rock, lo ver, suban el volumen y ya se prendió Rock, lo ver, nunca para gira y va Rock, lo ver, positivamente entre los dos Rock, lo ver, solo amor, solo amor Hay muchos que aún no entienden, escasamente sí Que estemos frente a frente, con la noche por abrir Y dejar un rato tanto suelo, es casi una invitación Sonando exacto con el tiempo, es más intenso Rock, lo ver, suban el volumen y ya se prendió Rock, lo ver, nunca para gira y va Rock, lo ver, positivamente entre los dos Rock, lo ver, nunca para rock, lo ver Rock, lo ver, suban el volumen y ya se prendió Rock, lo ver, nunca para gira y va Rock, lo ver, positivamente entre los dos Rock, lo ver, solo amor, solo amor Rock, lo ver, si van el volumen y ya se prendió Rock, lo ver, nunca para gira y va Rock, lo ver, positivamente entre los dos Rock, lo ver, nunca para rock, lo ver Yo te digo, para mí es como estar escuchando Bon Jovi en mi casa Son esos artistas que te gustan, te vuelan la cabeza Yo no me acabe, esto era Rock, lo ver, seguimos desde el mismo disco Rock, lo ver Y esto es Vestida para resbalar Nunca digas nunca esta vuelta a la pago yo Vamos justo ahora que el arco se nos abrió Luces de stop no lo paran más Luces de stop no lo paran más Tengo de prestado al que siempre me encanta Tú, sale de mi lado encarando dónde estás tú Luces de stop no lo paran más Luces de stop no lo paran más Ay, 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 hay un pulgador vestido para resbalar Ay, 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 viene lo mejor y espera ganar por lugar Viene a descolgarse en mi cara sin pestañear Límite de cielo ni lo que lo va a pisar Luces de stop no lo paran más Luces de stop no lo paran más Ay, 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 hay un jugador Vestido para resbalar Ay, 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 ayer es lo mejor Y espera ganar por tocar Luces de stop Luces de stop Luces de stop Luces de stop no lo paran más Ay, 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 hay un jugador Vestido para resbalar Y así arrancamos bien fuerte con Cae haciendo Rock Lover Ahora vestido para resbalar de su disco Rock Lover Uno de los grandes discos de ese año La verdad que el disco es tremendo Vamos a viajar en el tiempo señores Nos vamos al año 1994 Cae lanzaba su primer disco titulado Cae, Cae Y esto es una reversión de este clásico Que se llama Cada Gota de Amor ¿Eh? A mucha gente le gusta Que como él siempre dice Es contar una historia de amor Y esto es Cada Gota de Amor En su reversión del disco nuevo Amanece ya mi almohada Mueren los besos que te robé Es tan difícil seguir las huellas De una sirena que se me fue El mar me vuelve a arrancar tu cuerpo Estás celoso cuando nos ve Contigo en furia nuestros deseos Que se derraman sobre tu ser Abrázame Fueron los últimos sonidos que escuché Y sellamos las promesas Que el viento se encargó de romper Cada noche donde quiera que estés Mis palabras no te dejan caer Y yo estaré Y yo estaré Y yo estaré Cada frase y cada Gota de Amor Un suspiro que busca tu voz Y yo estaré Y yo estaré Siempre Siempre, 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 siempre La ciudad nos dio la espalda Los fugitivos contra el reloj En el abismo entre nuestros mundos Se hace tatuado mi corazón El mar me vuelve a arrancar tu cuerpo Estás celoso cuando nos ve Cumplir con furia nuestros deseos Que se derraman sobre tu ser Abrázame Fueron los últimos sonidos que escuché Y sellamos las promesas Que el viento se encargó de romper Cada noche donde quiera que estés Mis palabras no te dejan caer Y yo estaré Yo estaré Y yo estaré Cada frase y cada Gota de Amor Un suspiro que busca tu voz Y yo estaré Y yo estaré Y yo estaré Cada noche donde quiera Donde quiera que estés Donde quiera que estés Yo estaré Y yo estaré Cada frase y cada Gota de Amor Un suspiro que busca tu voz Y yo estaré Y yo estaré Donde quiera que estés Donde quiera que estés Y así pasamos acá El disco nuevo Esto era la reversión Media Reggae Me gustó De Cada Gota de Amor Viajamos al año 97 Cada vez se presentaba En el festival de Viña del Mar así El último país en competencia Argentina Título de la canción Para vivir un dulce amor Autor Víctor Heredia Compositor Carlos Luson Arreglo Y dirección orquestal Maestro Gerardo Gardelin Canta Cai Música Mira al alma mía Muriendo día a día Como se muere el mundo Perdida su ilusión Nos abruma el miedo de amar en este infierno Donde los niños crecen ajenos al amor Dame ahora tu mano y soñemos un tiempo mejor Para comenzar un sitio donde amar sin temor Besarnos y olvidar el dolor Para vivir mi dulce amor Para comenzar unidos hasta el día final Unidos en la felicidad de nuestro amor eternidad Y mira aquellos viejos, que tristes ese espejo Me quitan el aliento sus rostros sin paración Y hoy cierra los postigos Y siente, siente aquí conmigo La fuerza de la vida ardiendo entre tú y yo Y dame ahora tu mano y soñemos un tiempo mejor Para comenzar un sitio donde amar sin temor Besarnos y olvidar el dolor Para vivir mi dulce amor Para comenzar unidos hasta el día final Unidos en la felicidad de nuestro amor Muchísimas gracias Chile, muchas gracias Y así era como este artista se consagraba Como el ganador del Festival de Viña del Mar año 97 Con la gaviota de plata rompiéndola totalmente Totalmente en el Festival de Viña del Mar Como decía, en el monstruo de la Quinta Vergara Cae, la verdad Y esto lo digo más allá de la conducción que hago en este programa Sos groso hermano Porque lograr eso, no cualquiera No cualquiera Y acá en Argentina Viste que está la típica de Sos ángelo demonio Pero la verdad yo siempre debo reconocer Que es un tipo que se ha prestado de una manera A la era del rock siempre Incluso cuando no estaba la era del rock al aire Siempre como fanático yo Yendo a verlo Lo vi 70 millones de veces Me encanta el espectáculo que hace Este espectáculo nuevo Viva todo Es excelente Y el anterior rock lover Era para morirte la risa Porque hace un stand up Es un tipo Como es un todoterreno Como quien dice Seguimos señores Nos vamos a una versión De un clásico de Bravo Obviamente tengo que pasar por Bravo Porque ha hecho canciones memorables Y nos vamos a ese disco Sacrificio En la guitarra del señor Pablo Valentino Creo que estaba Nahuel Pardini en ese momento Ariel Elías en la batería Monroe también en el bajo Y esto es Sacrificio en vivo señores Así Las cartas hablaron Solo nos queda correr Por el camino gitano Tatuado en la piel Mala suerte en sangre y rosas En un dolor Y a un revolver nos dispara Una canción de amor En las piernas En el límite de la pasión Darse vuelta en llamas Como profundo Mientras ella sonriendo Mientras ella sonriendo Une sus manos En el rito En el altar prohibido Sacrificio Sálvame Sálvame Dame una señal Y sálvame Hacia el paraíso Y sálvame Y ven como un ángel Y amásame En la noche fría Amásame Y bebe el veneno De mi corazón Ya no hay pecado No queda nada que perder El diablo nos engaña Otra vez Promesas rotas Este juego es tan real Escondo mis heridas Que no paran De sangrar Mientras ella sonriendo Une sus manos En el rito En el altar Prohibido Sacrificio Sálvame Dame una señal Y sálvame Hacia el paraíso Y sálvame Y ven como un ángel Y abrázame En la noche fría Abrázame Y bebe el veneno De mi corazón Mientras ella sonriendo De sus manos En el rito En el altar Prohibido Sacrificio Y ven como un ángel Y ven como un ángel Y abrázame Y abrázame En la noche fría Abrázame Y bebe el veneno De mi corazón Oh, 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 oh Y así pasaba sacrificio con el señor K. Elías Esto era perteneciente al íntimo y en vivo De Bravo, junto a Pablo Valentino Alvin Monroyari, Elías Seguimos Vamos a Vorterix Otra vez Clásico Lentazo Agarrá tu novia Abrazala Mientras dormías Tuño, recordaré lo que me hiciste vivir Si no notaste que mis manos me acariciaban igual Cuando me miraste, quería explicar Es más difícil de lo que imaginé Si la palabra pudo más Que toda nuestra fe Dije adiós mientras dormías Mañana yo seré Un asigno en tu piel Más allá de una oración De tu sonrisa y la pasión Y las ganas De volverte a ver Nunca quise lastimarte Sabes bien cuánto te amé Sentenciado Al silencio Si fuimos cómplices los dos Y una mágica canción Y una mágica canción Llena de deseos Que no volverán Y es más difícil De lo que imaginé Si una palabra pudo más Que toda nuestra fe Te dije adiós Te dije adiós mientras dormías Mañana yo seré Un asigno en tu piel Más allá de una oración Tu sonrisa y la pasión Tu sonrisa y la pasión Y las ganas De volverte a ver Te dije adiós Te dije adiós Te dije adiós Más allá de una oración Es más difícil Es más difícil De lo que imaginé Es más difícil De lo que imaginé Es una palabra Pa'l signo en tu piel Más allá de una oración Más allá de una oración De tu sonrisa y la pasión Y las ganas De volverte a ver Te dije adiós Mientras dormías Te dije adiós Mientras dormía En tu fe Y a veces me pregunto por qué seguimos haciéndonos daño Si entre nosotros ya terminó todo Cuánto daño más Cuánto daño más Cuánto daño más Si ya no Ya no nos tocamos Cuánto daño más Ya ni nos miramos Cuánto Cuánto Con qué seguimos con este daño Cuánto Cuánto daño más 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 Una tremenda, una tremenda versión del Borderex, de Mientras Dormías, que son esos temas que vos decís, nada, nada. Y seguimos, cada vez se une a su hijo, a Fran Elías, y esto es Cada Vez Que Cae El Sol. Una tremenda, colgando de la nada, nos muestra una secuencia exagerada, y un disco que repite una y otra vez. Hay una luz que brilla entre nosotros, es el calor total fuera de foco, la razón en la que volveré a creer. Cada vez que cae el sol, cada vez que cae el sol, que me pida en mi amor, que me pida en mi amor. Esta ciudad baila desesperada, son déjà vu cada fin de semana, y puedo ver que el suelo se abre entre mis pies. Y se mueve y pide más, te pide respirar, respirar, y el volumen sube y sube más y más. Cada vez que cae el sol, cada vez que cae el sol, cada vez que cae el sol. Y es el ritmo de tus ojos en la inmensidad, casi un vendaval, casi un vendaval. Y el sonido no se envuelve y no se eleva más allá, siempre un poco más, siempre un poco más. Cada vez que cae el sol, cada vez que cae el sol. Y así pasamos acá, haciendo cada vez que cae el sol. La una y diez de la madrugada, seguimos hasta dos y media con el especial de cae de tres horas. Quería hacer un homenaje a este gran artista, hiper reconocido a nivel latinoamericano. Grosso total, en España también. Y además un tipazo. Seguimos señores, bueno, ustedes querían saber si estuve hablando con cae. Acá tiene la prueba. Ya sé que es imposible perdonar. Y ahí nos saludaba el gran cae. Y estamos escuchando de fondo su disco Historia de Amor en Canciones, su versión de This Love, The White Snake. A ver qué les parece. Son acá, esto es amor. Es que no quieren volver Tan solo un paso más arrastrando soledad Sin saber si es para mí justo la oportunidad De decirlo sin hablar De decirlo sin hablar De entregarme sin querer Y clavar mis besos en tu piel Es amor lo que vive entre tú y yo Tal vez es amor Tal vez es el amor Si es amor Tan solo dime Que esto es amor Porque siento al mirarte así Que eres parte de mí Y hay tantos secretos Que se esconden en tu voz Y desnudan para mí El deseo y el temor Como un nuevo cielo azul Sin buscarte te encontré Y sé bien que ya lo perdé Es amor lo que vive entre tú y yo Tal vez es amor Tal vez es el amor Si es amor Tan solo dime Que esto es amor Tan solo dime Que esto es amor Porque siento al mirarte así Que esto es amor Que es amor lo que vive entre tú y yo Tal vez es amor Tal vez es el amor Tal vez es el amor Si es amor Tan solo dime Que esto es amor Porque siento amor Porque siento al mirarte así Que eres parte de mí Tal vez es el amor Tal vez es amor Terrible versión No buena Terrible versión Media trasera Muy buena De un clásico de Waysnake De heavy cover de Doc Aldridge Esto era It Is Love en la versión de CAE Señores, viajamos al Vorterix Y siempre, yo siempre que iba a los recetados decía Nunca encontré nada más profundo, nada más profundo que tu amor La verdad se dispara ante mí Mojé el recuerdo que me empujaste a ti Yo sé que esperas, y sé que esperas Y yo estaré, sí señor Luz de abril, un camino marcó De vuelta a casa, justo al sur del corazón El viento llega, yo sé que esperas Esta ayer, ¿cómo es? Ayer, soñé un cielo de rosas Probé tu frase más preciosa Me fui queriendo siempre un poco más Y no nada más profundo que tu amor Nuestra canción sobrevivió a la distancia En un lugar donde nadie pudo lastimar Mis manos llevan lo que tu alma espera Yo estaré, yo estaré ¿Qué pasa? Ayer, soñé un cielo de rosas Me fui queriendo siempre un poco más Y no nada más profundo que tu amor ¡Eh, eh, eh, eh! Me fui queriendo siempre un poco más Y no nada más profundo que tu amor Nada más Créanme que somos una bola gigante, de luz gigante No dejen nunca de creer en el amor, ¿eh? Sí, señor Dice Ayer, solo lleno de rosas Probé tu frase más preciosa Me fui queriendo siempre un poco más Y no nada más profundo que tu amor No, no, no A ver Me fui queriendo siempre un poco más Y no nada más profundo que tu amor Que tu amor Que tu amor Y así pasaba nada más profundo Seguimos en el borde, señores Y esto es otro clásico del disco Bravo 3 Mírame Y suena así Mírame 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 Desperté, solo encontré Vestigios de un ato mental Furia del amanecer Tómame de una sola vez No nos queda ni un segundo Antes que haya que correr Escucha a mi corazón Es el que ha escrito esta canción Y perdóname Dígame, no seas tan cruel Suelvo días con heridas que se curan con tu piel Sabes bien lo que debo hacer Tomo un poco de mi vida antes que la hecha perder Una luz disparó tu voz Diciendo que esperarías hasta que termine el show Dame, dámelo, dame, dámelo Dame algo en que creer No nos queda ni un segundo Antes que haya que correr Oh, escucha a mi corazón Es el que ha escrito esta canción Y perdóname Dígame, no seas tan cruel Dígame, no seas tan cruel Sabes bien lo que debo hacer Tomo un poco de mi vida antes que Dígame, no seas tan cruel ¿Cómo es? Tomo un poco de mi vida antes que se curan con tu piel Qué bueno es estar esta noche en casa Qué bueno que nos hayamos conocido Esa fue una buena idea, ¿eh? Claro que sí Dígame, no seas tan cruel Dígame, no seas tan cruel Llevo días con heridas que se curan con tu piel Sabes bien lo que debo hacer Tomo un poco de mi vida antes que ¿Cómo es? Dígame, no seas tan cruel Llevo días con heridas que se curan con tu piel Sabes bien lo que debo hacer Tomo un poco de mi vida antes que La llave de Abelot Y así pasaba acá, señores, haciendo este temazo Que era Mírame, del disco Bravo 3 Estoy leyendo los comentarios de Nacho Lobreda Me muero de la risa lo que está diciendo la corista de Cade Es un grande Señores, nos vamos al disco año 2001 Suena Santa Parranda de la siguiente manera Música El martes ritual de cena con los amigos Que siempre termina mal en un cabaret Y a la mañana del hotel Y a la mañana del hotel Abrí los ojos en un hotel Y ella no sé ¿Quién es? Ay, 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 ay Ay, 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 ni el mismo diablo resiste a paso de tanto fuego El jueves noche de trampa por excelencia El viernes y el sábado caravana oficial Y hasta el domingo que Dios lo hizo para el descanso a mi me da igual Ay, 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 ay Santa parranda quítame el vicio de festejar Ay, 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 ni el mismo diablo resiste a paso de tanto fuego Ay, 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 ay Santa Parranda, quítame el vicio de festejar Ay, 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 ay Ni el mismo diabo resiste al paso de tanto fuego Ni el mismo diabo resiste al paso de tanto fuego Ay, de tanto fuego Y así sonaba Santa Parranda que abrí ese disco del año 2001 Tremendo disco de CAE, de su discografía oficial Y bueno, seguimos en la noche de la era del rock 1 y 26 de la mañana, vamos hasta 2 y media Toda discografía de CAE, 3 horas Porque creo que un artista argentino del calibre del señor Carlos Alfredo Lía se lo merece Y bueno, cuando mi socio decidió abrirse de lo que es la era del rock Dije, bueno, voy a poner lo que a mí me gusta, lo que yo quiero Y bueno, por eso estamos haciendo un especial de CAE, un especial de Gabriel Marían Que también es amigo, creo que son artistas que se merecen su reconocimiento Hoy en día CAE está en boca de todo el mundo, en todos los programas de televisión Pero bueno, nosotros que venimos escuchando la música de él hace muchos años Los que somos fanáticos de él, los que somos fanáticos de Bravo Queríamos, yo a modo personal quería tener mi forma desde mi programa Que es algo que él vio como nació Porque casualmente cuando yo ganó el concurso de Bon Jovi Él estaba ahí en el VIP, viendo a Bon Jovi en el 2013 Y tuve la oportunidad de tener mi propio programa Y dije, yo le voy a devolver a la gente A los tipos que a mí me enseñaron cómo se maneja Cómo se es profesional en una carrera A nivel musical, a nivel radio Como el chino, como Mario Pergolini Como la gente que fui conociendo a lo largo de estos 6 años Y bueno, a CAE lo conozco hace más de 20 años Y es un tipo que a mí siempre me mostró que Siempre, como dice él, a la gilada ni cabía O sea, el que te critica, el que te da con un caño Hablan de vos porque saben que estás haciendo las cosas bien Si no, no hablarían Seguimos, señores Y hace unos años en el disco Santa Parlante encontré un tema Que a mí me ayudó mucho a nivel personal Es cuando todo se rompe, cuando todo se cae Cuando el mundo se te viene delante tuyo en un edificio ¿Viste? Es como el World Trade Center Se te cae encima de golpe, pero son dos Y no sabés cómo levantarte Entonces él escribió una canción que se llama Seguiré Que habla de guardar en el bolsillo la última oportunidad Y hay que seguir adelante Son el señor CAE Elías El señor CAE Rocklover El Zulander del rock Y esto es Seguiré Aún sigo esperando Pero nunca miro atrás En mi albocillo duerme Mi última oportunidad No tengo ganas de irme Sé que este es mi lugar Aquí el viento fue partiendo Nuestro sueño a la mitad Juntaré lo que nos queda Y hoy no inventar otro más No me importa y contra el tiempo No me importa qué dirán Tengo el corazón en guardia Y voy por más Y sin la suerte la cara se te ríe Si los golpes forman parte de mi fe Aunque el infierno no termine Y tarde el amanecer Aunque caiga yo sé bien que seguiré Si la suerte en la cara se te ríe Y si los golpes forman parte de mi fe Aunque el infierno no termine Y tarde el amanecer Y caiga yo sé bien que seguiré No hace falta ir tan lejos Para siempre estar igual Cuando el alma se te achica Cuando el alma se te achica Y no queda más por qué llorar No me importa y contra el tiempo No me importa qué dirán Lo que no me mate más fuerte me hará Y sin la suerte en la cara se te ríe Y si los golpes forman parte de mi fe Aunque el infierno no termine Y tarde el amanecer Aunque caiga yo sé bien que seguiré Si la suerte en la cara se te ríe Si la suerte en la cara se te ríe Y si los golpes forman parte de mi fe Aunque el infierno no termine Y tarde el amanecer Aunque caiga yo sé bien que seguiré Si la suerte en la cara se te ríe Aunque él caiga yo sé bien que seguiré Como él se caiga yo sé bien que seguiré Acá tengo una Perlita Suena raro porque es viejo ¿Escuchaste alguna vez cantando Poyson? Escucha Escocia, 89 Sí, tenemos, tenemos, tenemos también la época de Escocia tenemos, tenemos, tengo, tengo mucha, mucha discografía del señor Cade Ligas pero quería poner un poquito para que la gente conozca que tiene un gran pasado de rocker y es un rocker de los mejores que hay acá en Argentina, realmente de los mejores. Seguimos señores en este especial del señor Cade Ligas quieren escucharse vamos con Lado B que me encanta, a mí como suena esto pertenece al disco nuevo, era el primer corte de difusión y esto es Lado B Sí, señores A ver esas manito bien arriba vamos ¡Aplausos! 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 El dúo tremendo de guitarras entre Pablo Valentino Y el señor Fran Elías Terrible Terrible Seguimos señores Ahora en un ratito suena el lado B Vamos con Esta es la intro del lado B Tengo el tema completo así que es lo mismo Seguimos Vamos a un tema del año 93 El disco 3 y esto es real A ver si se acuerdan Ven, empieza otra vez Me niego a perder que la noche me hace sal Dibuja una cruz Puede ser real Solo sigue mis huellas Salva que me hace vida eterna No estoy loco Solo siento amor real Puede ser real Cuando el mundo nos mira Puede ser Puede ser real Puede ser real Cuando el mundo nos mira Puede ser Seremos veloces Corriendo en el viento Caballos blancos Aliento sobre aliento Entre las piedras que nos ven pasar Te besaré En silencio Salva que viaje Vida eterna No estoy loco Solo siento amor real Puede ser real Cuando el mundo nos mira Puede ser Puede ser real Puede ser real Cuando el mundo nos mira Puede ser Puede ser real Me does El silencio Si no me importa No te riesgo No te pierdo es No te pierdo es Solo siento amor real Puede ser real cuando el mundo nos mira Puede ser, puede ser real Puede ser real cuando el mundo nos mira Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser real 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 ¡Franco Líaz en la guitarra! ¡Es mi hijo! ¡Sí, señores! ¡Suy! ¡A ver esa manita bien arriba! Seguimos en el especial del señor K. Elías Presenta a su hijo Fran, el cantante de auge Y ahora nos vamos a viajar por el tiempo ¿Se acuerdan de esto? ¿Eh? Ya no bailo esto ¿Eh? Historias Historias de amor Llega a caer Desde su disco El año 95 Olega a caer De la mano ربfr grabbed De la mano Llega a caer лиga a caer Se ac SARAH Hay sin Roque